¿Qué tal Warhammeros? Bienvenidos a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayor Z, vuestro host, y estamos de vuelta con temática de Total War Warhammer 3, este juego que se nos echa encima al este mismo año 2021. No sabemos todavía exactamente cuándo, pero ya conocemos bastantes contenidos y podemos pensar en todo lo demás que va a venir. Entonces, ¿qué podemos esperar de Total War Warhammer 3? Tenía un listado hecho, una guía hecha con bastantes puntos, no pocos os digo, acerca del mapa, los personajes, las razas y también elementos de la jugabilidad que veremos a lo mejor actualizados o bueno, con ciertas novedades en este título. Suscríbete si no lo estabas para recibir todo este contenido de Warhammer porque os seguiré manteniendo a la última con informaciones, con noticias y con lore de Warhammer. Empezamos comentando lo que en principio ya sabemos, vamos a tener un mapa en concreto de lo que es el norte de la zona entre el viejo mundo y lo que viene siendo el este, más allá del viejo mundo, con Kislev, Katai, Demonios del Caos y luego posiblemente Reinos Sogros o Enanos del Caos. Esta última facción de momento no sabemos cuál será, esta facción un poco inicial para los Early Adopters del juego. Como es el último episodio de una trilogía, la última parte, muchas cosas tienen que quedar bien adreseadas. Me imagino que pueda haber cambios y unos últimos reworks. Algo que mucha gente ha pedido es un rework, una mejora de los asedios. Esto no sé si me imagino que es en torno al tema de las torres y demás. Ya plantaron algún pino nuevo en torno a este tema con algunos castillos, algunas fortalezas del imperio dentro de la campaña de los imperios mortales, pero quizás pues veamos más cambios. El siguiente punto sencillamente es fácil de adivinar, ¿vale? Recolocación de personajes. Siempre los andan actualizando, con a lo mejor diferentes comienzos para algunos, metiendo al clan Eshi más tirando a por la zona de Nippon. Esto ya lo veremos si agrandan el mapa, cosa que sí van a hacer con lo que es la campaña un poco general y más grande que nos van a dar. Pero entonces, vamos al punto salseante. Personajes, unidades que nos faltan, pues todo lo del fin de los tiempos. Nos falta Zankuol, los diablos de asalto también. Nos falta Nagash. Es que es súper importante. Neferata, Conrad von Karstein. Quedan más personajes, ¿no? Pero estos son los primeros que me vienen a la mente. Déjame un comentario para saber qué esperarías tú ver acerca del fin de los tiempos. Que no es como que realmente la narrativa de Total War Warhammer 3 se centre directamente en el fin de los tiempos por lo que hemos visto en esa cinemática, sino más bien una lucha ahí entre poderes del caos o los poderes del caos con luego ya los vecinos más al norte de, bueno, los imperios que encontramos en el viejo mundo o demás. Pero es lo que queda y muy posiblemente podrían enlazar los temas. Quién sabe si algún día tendremos incluso un DLC o varios del fin de los tiempos. Ahora bien, frótate las manos porque el siguiente punto que te voy a presentar ya no es tan fácil de adivinar y es un poco riesgoso comentar acerca de esto, pero creo que va a suceder. Y es un rework de ciertos elementos que ya tenemos en el juego, facciones en concreto que podrían quedar separadas con un roster independiente o algo más especializado. Esto es Middenland, Marienburgo y Musillon. ¿Vale? Musillon es una facción que podríamos entender de bretonianos así, vampiros y demás. Y luego Marienburgo es que no forma parte realmente del imperio. Tiene a sus marines, tiene a las naves de tierra de las que ya habíamos hablado anteriormente en el canal. Y Middenland también tiene sus unidades como de cazadores, tienes a los sacerdotes de Ulrich. De esto ya hablaremos sobre cada posible rework en un vídeo por separado, pero de momento os lo anuncio. Creo que Middenland, Marienburgo y Musillon podrían tener, si no updates gratuitos, DLCs totalmente independientes. Hablando de más facciones, porque se podrían meter más facciones como los Halflings y demás, hay tres en concreto que espero ver. Y es que después de haberse anunciado Katai, lo siguiente ya viene siendo Nippon, Ind y Quresh. Esencialmente pues lo que viene siendo la zona un poco de Tailandia, Japón y la India, pero en versión Warhammer. Entonces, japoneses se van a venir antes o después. Si han querido meter los chinos de Warhammer, van a meter a los japoneses de Warhammer. Además, ya tenemos al clan Eshin por ahí pululando. Creo que es lo que tiene sentido al final enlazar todo bien y que no te queden estas facciones fuera. En todo caso, cuando venía Total War Warhammer 3, teníamos la duda de si efectivamente saldrían estos poderes del lejano este y nos lo han confirmado con Katai. Creo que Katai, más que realmente ser una facción inicial como para decir, oye, mira, de esto está muy guapo y tal, es una declaración de intenciones. Te sacan Katai como una facción inicial para que sepas que en un futuro te van a dar a Nippon y te van a dar a Ind. Entonces, tremendas noticias. Esto es sencillamente genial. Y como último punto, y esto ya es sencillamente una gran duda por mi parte, no lo estoy intentando adivinar, pero queda por ahí colgando, ¿no? Y es el asunto de las batallas navales, porque Warhammer tiene barcos muy interesantes. O sea, tiene su propio lore, su propio trasfondo, precisamente bajo ese mismo punto. Lo que pasa es que es una propiedad intelectual distinta, separado de lo que viene siendo el Warhammer Fantasy o la idea de Warmaster de toda la vida. Y esto es Manowar. Es Manowar. Tenemos un videojuego, de hecho, que nos vale un poco de guía, que es Manowar Corsair, para ver un poco qué posibles naves tendríamos en el juego. Las naves orcas, por ejemplo, serían de intentar venir a Melee. Las imperiales tendrían muchos, bueno, iba a decir, cañones. Realmente las que tienen muchos cañones son las grandes de los bretonianos y las de los imperiales lo que sí tienen son grandes cañones, cañones muy grandes, como el Hellhammer, que de hecho, recordemos que el cañón de la costa del vampiro, ese cañón que tiene luego en tierra, en Total War Warhammer, esa reina Bess, que se llama, es de hecho un cañón capturado de un barco del imperio. Entonces, todo eso lo podríamos ver con estos preciosos gráficos y demás, complementando un juego que ya nos podría parecer casi perfecto. Imaginaos las flotas, por ejemplo, de Kenry. El problema, yo creo que le veo de fondo, más allá del tema de la licencia, que, bueno, no creo que Creative Assembly no pudiera conseguirla, es que sería muchísimo trabajo. ¿No lo pensáis? ¿Vosotros qué opináis? Dejadme un comentario acerca de esto, porque ya han metido muchísimas facciones. Son muchas las facciones que nos encontramos ya en Total War Warhammer. Entonces, meter de repente en Total War Warhammer 3 de inicio, o como un DLC, todas estas batallas navales, cuanto menos me da la sensación de que sería algo caro. O si lo viniesen a meter desde inicio, sería una sorpresa para mí, porque es muchísimo contenido. Sería casi un juego nuevo entero. Tendrías que no hacer otras facciones para querer meter batallas navales, porque serían nuevas funciones, me imagino. Serían muchos modelos nuevos. En fin, un trabajo desde cero todo, ¿no? También. Pero vaya, que ya van bastantes cosas. Yo creo que tienen trabajo para muchos años por venir. No solo uno, dos o tres, sino a lo mejor nos vemos con DLCs a la vuelta de cinco o siete años. Yo no lo descartaría, porque el universo de Warhammer es enorme, es muy grande, y con, bueno, lo que viene siendo Total War Rome 2, ya nos han demostrado que muchos años después pueden seguir metiéndole contenido, porque es un juego que es rentable, que es un buen material y se lo merece. Entonces, esta última parte de Total War Warhammer 3, nos abre, yo creo, todas las puertas que nos quedan, pero principalmente lo que os he comentado, lo que podría ser, por ejemplo, tener a Middenland con sacerdotes de Ulrich, acabar viendo a Nippon... Todo esto, yo creo que podéis darlo por sentado antes o después. Lo veremos. Mételo un buen pedazo de like, déjame un comentario para saber qué te ha parecido, y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!